Los hackers lo volvieron a hacer y esta vez su víctima fue la conductora de televisión azteca Deportes, Patricia López de la Cerda. De la Cerda se encuentra en Rusia como parte del equipo de Azteca para cubrir la Copa del Mundo, pero eso no detuvo a los hackers que filtraron fotos de la conductora, se rumoró que las fotos no fueron para su esposo, sino a un compañero de trabajo, Omar Cerón. Pero el comentarista desmintió dichos rumores en su cuenta de Twitter. Inclusive la misma Patty respondió al tuit de Cerón. La comentarista no se ha pronunciado hasta el momento sobre la filtración de sus fotos. A continuación te compartimos algunas de las razones por las que los usuarios no deben de buscar este tipo de contenido 2.1 Es una violación a la intimidad de las personas.2 Es ilegal y en algunos países, como Estados Unidos, está penado hasta con 10 años de cárcel más una multa. 3. Favorece el enriquecimiento ilícito 4. Fomenta a otros hackers a seguir realizando este tipo de acciones ilegales 3. Favorece el enriquecimiento